Frank Caster bancó a Coscu tras la funa de Dallas Review porque las pasé putas amigo y tenía todo el derecho del mundo a estar ofendido, molesto, enojado y agarrármela con todo el entorno tenía todo el derecho del mundo y nadie me lo puede negar hoy reaccionaría de otra manera porque ya lo viví, ya crecí, maduré en el medio también pasaron 5 años, crecí bastante y otra cosa que me molesta es que mucha gente dice que le tiro la goma a Coscu para estar en Stake chicos, yo tengo el contacto de Fernando obviamente si Coscu me ayuda cierro un mejor deal, pero por mi lado sé que puedo cerrar un deal y siendo honesto, en el peor momento que estábamos con Coscu y que más bronca nos teníamos porque un par de veces hablamos por privado y por tweets y nos teníamos bronca o no sé si bronca, como resentimiento tal vez es la palabra adecuada cuando lo funó Dallas fui el único streamer que en stream salió a defenderlo pasa que como tengo 200 viewers no tuvo relevancia pero yo, odiándome con él, salí a contar que Coscu no se droga, que Coscu no toma alcohol que la foto está mal, obvio que está mal pero no es el contexto que Dallas explica Coscu no violó a nadie Coscu no pone en pedo Coscu no droga a alguien porque él no se droga él me retaba por fumar porro adentro de la Adolfina y me echaba al patio de la Adolfina por fumar porro porque le hacía doler la cabeza el olor a porro vos crees que Coscu se va a tomar una pastia o le va a dar una pastia a una mina vos estás loco o sea, yo mismo odiándome con él en el peor momento salí yo a defenderlo odiándonos pero me daba bronca el hecho de que me daba bronca el hecho de decir boludo esto no es así independientemente de que le tenía bronca esto no es así porque no era así porque yo sé que Coscu no se droga sé que Coscu no es un pajín o sea, es pajero pero en el sentido de pajinda acosar una mina ni en pedo porque viví cuatro años con él lo sé, no me lo tiene que contar nadie lo sé yo más que toda la escena que le chupa la verga entonces estando peleando con él estando recontra peleado con él y odiándolo salí a decir las cosas a mi punto de vista entonces no vengan a decirme ahora que porque tal vez cruzamos un par de mensajes y él por ahí me queda en una mano porque tiene nostalgia o porque tal vez ve que las cosas fueron cambiando y si no me da una mano, lo mismo o sea, da igual agradezco el gesto de él de escribirme por Whatsapp de ofrecerse a darme una mano de querer hacer un stream juntos y todo eso pero no me manejo por conveniencia porque no necesito de nadie y quiero que eso quede claro soy de los pocos de la escena que no necesita de nadie de nadie me pueden odiar todos que me chupa la d- porque yo apago mi canal lo borro y me tiran la goma todos porque no dependo de mi canal en parte sí en parte mantiene vivo mi club en parte siento que debo revivir mi imagen por el bien de mi club pero honestamente no necesito chupársela a nadie yo a Coscu le dije que yo me siento yo me siento que no me encuentro por las cosas que viví y le digo yo la verdad a Marto me siento raro juntándome con vos porque sé las cosas malas que te hice porque yo hice cosas malas también o sea, a ver yo no soy el pobrecito que cuernearon nada más yo me cuernearon y agarré y le tiré mierda a todos mis hermanos ¿ok? y teniendo gente que quería mediar para que las cosas se calmen y más adelante ver y como alguien inmaduro que vive una situación límite cuando es chico reacciona como puede y está claro que reaccioné mal y como pude quiero sentirme normal eso me va a tomar años porque la verdad es que tengo una mancha encima que va a tomar años sacarme gracias a Dios gracias o sea, honestamente le digo hay cosas de mi empresa que hoy no me gustan porque hoy tiene una burocracia que antes no tenía pero gracias a que Lauría me levantó de estar fundido y de Globant yo no estaría donde estoy entonces chico y pala laburo dormiga año a año fui reinventándome y la verdad es que me debo a otras personas que le duele un gran y debo a otra y la verdad es que me debo a otra